Oye, listo con tu libro caminando Y tu carita de volvienta con la cala de mi amor Tú sonríes sin pensar que yo al mirarte Solo porque estoy sufriendo con la cala de mi amor Colegala, colegala, colegala linda Colegala, colegala no se está confiando Colegala, ven dime que sí Colegala, colegala, colegala linda Colegala, colegala no se está confiando Colegala, ven dime que sí ¡Vamos, vamos! Hoy te he visto con tu libros caminando Y tu clarita de coqueta con la gala de mi amor Tú sonríes sin pensarte al mirarte Solo porque estoy sufriendo con la gala de mi amor ¡Vamos! ¡Vamos! Polijala, no seas agogenda, Polijala, ven, dime que sí. Polijala, 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 linda, Polijala, Polijala, no seas agogenda, Polijala, ven, dime que sí. Polijala, 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 linda, Polijala, Polijala, no seas agogenda, Polijala, ven, dime que sí. Gracias, thank you, fuerte aplauso a todos ustedes, y era Vivo Dancing Tonight, muchísimas gracias.